Vamos a invitarte a que conozcas una galería de arte muy especial. A pocos kilómetros de Riaza, en Segovia, inmersos en el paisaje de la Sierra de Aillon, encontramos un espacio para la creación, Up Gallery, una galería de arte donde las obras conviven con la naturaleza. Aquí llegaron en 1996 una pareja de arquitectos con sus hijos y la idea de verlos crecer en contacto con la naturaleza. Así arrancaba la aventura de cumplir un sueño de juventud, cuando los dos trabajaron un año con el escultor Jorge de Oteiza y hallaron el vínculo con la tierra. En esa experiencia, Oteiza nos proponía una intervención en el paisaje, un parque de esculturas, un parque de memoria, y quedó ahí siempre esa semilla y el resultado ha sido este pequeño proyecto que nos hemos planteado. El recurso del arte respecto al paisaje está en emplearlo como una especie de catalizador, una especie de elemento que te ayude a direccionar la mirada y hacerte preguntas. El arte lo que nos ayuda es a fijar la atención, la mirada. Por ejemplo, en estas esculturas que estamos viendo, por ejemplo, esta escultura que es de acero corten, el hecho de su contraste sobre el verde del prado nos está haciéndonos fijar en el tono de ese verde, en cómo se contrastan los colores complementarios. La escultura que está allí de acero inoxidable está apoyada intencionadamente y recortándose sobre el fondo de las hojas de roble, también nos está creando un nuevo marco. Si no estuviera ahí y estuviera en otro sitio, el diálogo hubiera sido distinto. Las esculturas, grabados, colás y acuarelas de Amadeo Gavino revelan y profundizan la vinculación entre arte, paisaje y abstracción. En el fondo, toda la obra, con sus distintos soportes, gira en torno al mismo tema. En la llamada de un centro, los estratos o las capas que se aproximan a él, lo que oculta, lo que transparenta, en el fondo son asuntos sacados de la naturaleza. ¿Qué te parece a ti esto de tener una galería de arte tan cerca de casa? A mí me parece fabuloso, cuanto más gente venga, porque somos pocos y flojos, como digo yo. Entonces, pues es bueno y siempre y todos nos entendamos todos y nos llevemos todos bien. Es galería de arte, como yo tengo mis ovejas, cada uno tiene que vivir de lo que buenamente pueda. UpGallery, ¿qué te parece el espacio? Una belleza, una belleza. Hombre, y de mucho respeto, porque supongo que es de mucha ambición y de mucho coraje abrir una galería en un lugar así, la verdad. Una buena idea, interesante. Sí, sí, hace falta gente así. Además mezcla la obra de arte con el entorno, sea cual sea el entorno y sea cual sea los que conviven con él, ¿no? Exactamente. Que está muy bien.